Por favor, te pido que te acerques. Con tu entrega, mucha suerte. Muchas gracias. Vamos a ver qué sale. Bueno, la torre de Pisa. Tiene algo, está como medio de costado esto también, ¿no? El mismo aspecto, sí, medio caído. Armada parece mejor. Sí, sí. Y la cebolla caramelizada. Creo que llegó a lograrla. Para mi gusto, la hamburguesa le falta un poquito de sazón y quizás menos, un poquito menos de cocción, porque está un poquito seca. Chef, tienen los últimos cinco segundos para tomar una decisión. Fue devuelto el plato, Germán. Se cerró el pasaplato. No hay problema. Está fuera de la competencia. Es difícil, ¿no? Es difícil, es difícil, la verdad. Es difícil por el tiempo. Te come el tiempo. Cuando miré el reloj, iba 10 minutos y me alboroté esto. No es como cocinaba en casa. No, por supuesto que no. Bueno, vamos, ¿eh? A seguir para adelante. Agarrá el plato, un aplauso para Germán. Sí, por favor. Ahora te acompaño yo. Y volví a tu lugar, Germán. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos a ir a un corte, rapidito y enseguida volvemos. Seguimos en pasaplatos. Ya estamos de vuelta. Continuamos. Adelante, por favor, con tu entrega. Está bien un huevito. Igual en el medio, era, ¿viste? ¿La vas a cortar? Arriba tendría que haber abrido, sí. A ver qué más tiene, perdón. Cebolla. Cebolla, huevo. Una salsa. El pan está bien. El pan está bien, está bien dorado. Sí. La incorporación del huevo también está bien. Sí. No está bien el lugar. La cebolla también le da una nota rica a la hamburguesa. Muy mejor el pan de abajo. El pan de abajo se mojó mucho, sí, es cierto. Y la salsa podría tener algún condimento un poquito más power, que la levante un poquito más. Sí. Chef, tienen los últimos cinco segundos para tomar una decisión. El plato está de vuelta, María Esther, se cerró el pasaplato, algo no convenció. Bueno. Bueno. Bueno, Cari, un placer. Lo pasaste bien. Sí. Porque eso es lo importante, que te hayas sentido cómoda, contenta. Seguro, seguro. Un placer. Igualmente. Un placer estar aquí. Hermosa, gracias. Gracias. Te pido que agarres el plato. Y te vas con este aplauso de todos, ¿eh? Vamos a continuar con las entregas. Adelante, por favor. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Hay un problema. El tomate en el medio hace que se te deslice la hamburguesa siempre. El tomate juega siempre en contra de una hamburguesa. Bueno. Si lo pones, hay que ponerlo arriba. Arriba, exacto, para que no patine. Es un poquito muy cocida, pero bueno. Vamos a ver. Bueno, pero que yo, eso es todo mojado. El dorado era importante, ¿no? Está difícil la hamburguesa. Demasiaco, ¿sí? Me parece. Que no ayuda, no acompaña. Muy cocida, le falta sal. Chef, tienen los últimos cinco segundos para tomar una decisión. El plato fue devuelto. Se cerró y pasa plato, Johnny. No se pudo. Está fuera de la competencia. Es más difícil de lo que parece, evidentemente, ¿no? Sí, parece que sí. Los nervios, el tiempo, todo, te juega un poquito en contra. Pero además estabas como enfocado, se te veía distendido. Sí, te veía tranquilo. Confiado. Pero bueno, hay veces se juega un poquito en contra de ciertas cosas. Bueno. Pero bueno. A seguir para adelante. Lo importante es que estás acá, que te animaste a venir. ¿Lo pasaste bien? Sí, la verdad que sí. Me encantó. Bueno, quédate con eso. Gracias. ¿Vale? Sí. Un placer. Un aplauso para Johnny. Agarrá tu plato, por favor. Qué complicada que viene esta tanda de aspirantes. Vamos a ver qué pasa con la última entrega. Adelante, por favor. Vamos, vamos, eh. Vamos por un plazo. Y es la que mejor color tiene. Sí. ¿No? Sí. La mejor de las cuatro. Está bien. Está rica. Está bien el pan. Sí. No está mojado abajo. Sí. Chef, tienen los últimos cinco segundos para tomar una decisión. El plato volvió, Lucy. Pero se abrió el pasaplatos en esto, la oportunidad. Una nueva oportunidad. Lucy, bueno, te doy una nueva oportunidad porque creo que el sabor está muy bien logrado. Quizás hay detalles técnicos, un poco lo del bacon, la panceta, que le falta color para que tenga una textura diferente. Pero, en general, el sabor de la hamburguesa estuvo ahí. Por eso esta nueva oportunidad para vos. Felicitaciones. Gracias, Juan. Tenés otra oportunidad para volver a intentarlo. Con tu. Es tu revancha. Vas a volver con todo. Con tu. Vamos, Lucy. Te quiero de vuelta con todo. Vamos, vamos. Vamos. Vamos.